Que el fútbol hace posible en unir tres continentes para celebrar un aniversario o el centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo. El centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario. Va a haber un tiempo anterior al partido donde vamos a estar festejando el aniversario tanto en Uruguay como en la Argentina y como en Paraguay. Van a haber tres inauguraciones, no son solamente tres partidos, son tres inauguraciones que se van a hacer en estas sedes, en estos países y también todos los festejos previos. Comebol está feliz, reitero, estamos honrando la memoria de quienes nos antecedieron y hoy estamos a la altura y agradecer de vuelta esta confianza que nos dio la FIFA y nuestros colegas para un hecho y una fecha histórica. Era realmente muy difícil, imposible que Sudamérica tuviera el inicio de un mundial con tanta historia para Sudamérica, para Uruguay, para Argentina y para Paraguay. Trabajando uno por uno, logró que Sudamérica, que Comebol tenga su mundial y que estos tres países tan representativos, y por sobre todo las cosas Uruguay, donde se jugó el primer mundial, podamos celebrarlo en toda Sudamérica, ser sedes sin invertir nada, porque las estructuras ya las tienen, como decía el Presidente, en un momento difícil que vive todo, por sobre todas las cosas, nuestro país. Y nada más que ponernos a trabajar cada uno con los mandatarios, nosotros con nuestro Ministro de Economía, para que realice los trámites administrativos que tenemos que tener para cuando llegue el momento poder confirmar y ratificar que vamos a ser sede del Mundial 2030.